¡Suscríbete al canal! ¡Eso dolió! ¡Bien! ¡Francreador abatido! ¡Otro carguero! ¡Ah, mira lo que! ¡Francreador de TV! ¡Activado! ¡Bien o empezado! ¡Bien o empezado! ¡Con objetivos o libres! ¡Ciudadanos y legales localizados! ¡Un robot, cuerpo! ¡Me hirieron! ¡Venga alguien! ¡Ayúdame a levantarme! ¡Bien! ¡Levántate! ¡Francreador de su presión! ¡Te debo una! ¡Está dando! ¡Revívenme! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Bien oídame a hacer y preparecer para su detención! ¡Agamá! ¡Están agotando mi paciencia! ¡Destruye el alcohol! ¡Bien! ¡Eso le hizo daño! ¡Carajo! ¡Así! ¡Derríbenlo! ¡He herido pero vivo! ¡Derriben a ese alcohol! ¡Derriben a ese alcohol! ¡Alcón derribado! ¡Hay que seguir hacia el granero! ¿Qué hay en el granero, papá? Un par de mulas ¡Ja! Esto va a estar bueno ¡Ay no! ¡Viene otra llamarada! ¿Ya? ¡Por el desfiladero! ¡No hay mucha cobertura hasta el granero! ¡Hay que correr! ¡Chantan! ¡Ok! ¿Quién nos rodeó? ¿Y ahora qué? ¡Vamos a dividir su fuego! ¡James! ¿Qué lado prefieres? ¡Nosotros a la derecha! ¡Kate, Dale, a la izquierda! ¡Recibido! ¡Fuera bomba! ¡Regalando! ¡Mamá los regales rectificados! ¡Ya terminamos! ¡No tienes culo! ¡Contacto a munir! ¡No tienes culo! ¡Entendido! ¡No tienes culo! ¡No tienes culo! ¡Iniciado ataque en protegidos fines! ¡Mierda! ¡Está cerrada! ¡A ver si hay forma de abrirla desde su lado! ¡Muy bien! ¡Resalirme! ¡Tro boss destruido! ¡Cuidado regando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Viene un cóndor! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La puerta no se abre! ¡Pueden hacer algo desde ahí! ¡Mierda! 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 ¡No tenemos! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos un guardián! ¡No tiene escudo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Hay que entrar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!